Buenas tardes a todos. Los saludo cordialmente. Soy Pablo Arturo Martínez Burguet, maestro de las cátedras de viola y violín de la Orquesta Escuela Carlos Chávez, del Sistema Nacional de Fomento Musical. Para mí es un gran honor y gusto presentar a Juan Emilio Gómez Almazán. Él hará su examen de titulación con el concierto para viola del compositor inglés William Walton. Espero lo disfruten y sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!